Música Que te quisiera tomar Y yo quiero bailar contigo Me gusta mirar tus ojos En el día de hoy, pues, nosotros hayamos salido desde las 4 de la mañana Luego, de ahí nos trasladamos a... Que sigue haciendo lo que nunca se había hecho en la República Dominicana Nosotros, a esta hora de la noche, aquí ustedes, que es Dominicana, ¿verdad que sí? A la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Vamos a iniciar lo que es la construcción de nuestro centro comunal Para más o menos hacer un preámbulo Formalmente, la Junta de Vecinos de la Alta Gracia de Villadiego Está incorporada desde el año 2004 Y desde la gestión pasada de nuestro compañero Robinson Flores Se iniciaron los trabajos Vía la doctora Ángela Pozo Para que esto fuera una realidad La obra se va a hacer Y a ustedes como moradores del sector Mantenerse como vigilantes Con los ojos bien puestos en la construcción Porque la obra es de ustedes Y si ustedes no la vigilan No la chequean Podría pasar cualquier cosa Pero yo tengo la fe y la esperanza De que va a ser una gran construcción Que va a ser de mucha utilidad para el sector Y que es uno de los compromisos más Tanto de la compañera diputada Ángela Pozo Como del sector y del presidente Danilo Medina Que de una manera u otra Cumple lo que promete Y por eso es que necesitamos Cuatro años más para que siga cumpliendo Y prometiendo Y así el país Pueda seguir derrumbándose por los caminos Del desarrollo, del progreso Años que él vino aquí A este sector Y que vino y vio el terreno Y que le habló Bueno pues miren Ya se hizo la licitación Y ya gracias a Dios Se va a construir este centro Y el presidente no pregunta Si son morados Si son rojos Si son blancos Si son perreme No pregunta El presidente le hace una rifa Un sorteo Y el que agraciado A ese se le da Porque es un presidente Que está trabajando Para todos los dominicanos Porque ha dicho Que quiere reducir la pobreza Y que quiere mejorar La calidad de vida De cada uno de nosotros Los dominicanos Gracias al apoyo Que me está dando El doctor Domingo Colón Que es la representación Del presidente aquí En esta provincia Y que cuando se le toca Acompaña Y también está gestionando cosas Para mejorar las condiciones De todos nosotros A fin a la regidora A Juan Francisco A Alberto Si hay otro presidente Si hay otro presidente De intermedio A Brito Y si hay alguno Que no lo veo Que no están aquí Que me excusen Pero todos Que han venido trabajando Como sabemos trabajar Siempre cumpliendo Necesidades del pueblo Sin mirar color Y decirle otra cosa Y lo dijo el presidente En su proclamación En campaña Se habla muy bonito Y en campaña Se prometen muchas cosas Pero ustedes saben Que Ángela Pozo Ha estado con ustedes En campaña Y fuera de campaña Porque esto hace tres años Que lo estábamos gestionando Faltaba mucho Para la campaña Que no pueden decir Que es porque ahora Se quiere reelegir No Ángela Pozo Siempre está consciente Que los legisladores Tenemos tres funciones Hacer las leyes Fiscalizar Y representar Yo le he dicho A todos ustedes Siempre Que la que más me gusta Es la de representar La de llevar soluciones La casita que se está mojando La casita que no sirve El centro comunitario El parque infantil Para que los muchachos Se puedan divertir La ayuda al que tiene cáncer La ayuda al que menos tiene Porque el presidente Y Juan Bo Nos enseñó eso En la política No es para servirnos de ella Y hacernos ricos La política es Para ayudar Al que no puede Al que menos tiene Y pedirle Que cuando ya se construya La obra Ustedes la cuiden Ustedes velen Porque no se deterioren Para que ustedes Le den un aprovechamiento Porque eso es Lo que quiere El presidente Porque eso es lo que quiere Francisco del Valle Porque eso es lo que queremos Nosotros aquí En esta comunidad Como agradecimiento A esas pequeñas obras Que se les van a construir O que se les construyen Eso Nos permite Cargar las pilas Cargar las pilas Fíjense Que nos levantamos Desde las 4 de la mañana Y hemos estado Recorriendo La provincia De Santiago Rodríguez Y esta provincia De Valverde Mirando la cámara Otra vez ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!